Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, y le cuento un tráiler que circulaba en viaducto, en viaducto Miguel Alemán, se quedó atrapado, sí, atorado en el paso a desnivel de la calle de minería. Todo esto ocurrió porque el conductor de la muy pesada unidad, miren nada más cómo quedó, ignoró los señalamientos que alertan sobre la baja altura de los puentes. Al darse cuenta de lo que había pasado, el chofer, pues nada más se dio a la fuga. Después de unos momentos de caos vial, el vehículo fue finalmente retirado.